Hola y bienvenido a este vídeo de programación en ABAP donde aprenderá cómo manejar los eventos en el alev jerárquico. Estamos visualizando un alev jerárquico implementado con la clase estándar CL, ese alev gersec table, un listado jerárquico de dos niveles y queremos implementar una lógica para los eventos. Cuando pasamos con el ratón vemos que tenemos habilitada la opción del hotspot sobre la columna DNI o Employee ID del cliente y el cliente es en la tabla de posiciones y para implementar una lógica cuando un usuario final pulsa sobre el valor de la columna identificador del cliente tenemos que realizar la siguiente implementación. Primero en una clase local tenemos que definir un método que responde al evento link click de la clase estándar CL slv events gersec e importar también los parámetros que exporta este evento cuando es levantado y en la implementación del código realizamos una simple lógica que muestra cuando se pulsa el nombre del cliente cuando pulsamos sobre el valor de la columna identificador mostramos el cliente, el texto y el nombre del cliente. El segundo paso es establecer los manejadores a través de la instrucción setHandler entre el método que hemos definido en la clase local y la instancia de vuelta por la llamada al getEvents sobre la referencia del alv, el alv jerárquico que visualizamos que le recuerdo que es de la clase estándar cls alv gersec table sobre esta referencia llamamos al método getEvents y la instancia que devuelve este método y la implementación de la clase local a través de la instrucción setHandler establecemos estos manejadores. Una vez implementada la lógica y el código activo podemos pulsar con el ratón sobre la columna del dni del cliente y podemos ver el nombre en este caso cliente Natalie el nombre que tenemos disponible en la columna first name y si seguimos por ejemplo con Andrew con este cliente podemos ver el mensaje que corresponde al dni o al identificador del cliente de la tabla de posiciones. Para más vídeos de formación en SAP síguenos en nuestras redes sociales